¿Ven? Ok ¿La chara vino aquí? Sí ¿Y trajo su chifón? Es que no ¿Y tú sabes cómo es ella? Toda suavecita ¡Francheca! ¡Francheca! ¿Qué gritos son esos? ¡Francheca! ¡Francheca! ¿Por qué has metido ese italiano a nuestra casa? ¡Ay, ya! Hace falta mucho más que eso para sorprender a mi Fran La voy a conquistar, quieras o no quieras ¡Sueña! ¡Narigone! ¡Maledetto! ¡Pati! ¿Ven? Ok ¡Francheca!